El Área de Conservación, la Amistad Pacífico, Sistema Nacional de Áreas de Conservación, tras una consulta de TVSUM Noticias, dio a conocer sobre los dos hainos que fueron entregados por el Beremérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica en horas de la noche del sábado 28 de septiembre de este 2024. Detallaron que un ejemplar macho murió al momento de la entrega, posiblemente por el nivel de estrés producto del incidente ya conocido, el cual fue dispuesto acorde al procedimiento correspondiente. El otro ejemplar macho que se encontraba en buenas condiciones se procedió a liberar en un sitio con condiciones adecuadas para la especie. Ambos hainos fueron capturados por los bomberos el pasado sábado tras una llamada que se dio en un local comercial en otro sitio, esto de Sagrada Familia, en Pérez Celedón. Sí, a las 6 y 45 de la tarde nos despachan a amenaza animal. Al llegar al lugar se observa un haino conocido también como chancho de monte, animal silvestre, no es común en la zona y el mismo presenta amenaza a un restaurante donde en el momento había bastantes personas. Un muchacho salió afectado, se captura y se es entregado a personal del SINAC, es recibido y 20 minutos después recibimos una segunda llamada donde hay un segundo animal, era otro chancho de monte, el mismo se captura, igual se entrega a personal del SINAC sano y salvo. Así que lamentablemente uno de los dos hainos que fueron reportados falleció y el otro fue liberado en una zona segura.